A unos días de mostrarse triste por no haber recibido el premio al mejor artista mexicano, Nathanael Cano compartió un atento mensaje a todos sus fans para evitarles pasar un mal rato y con él si llegan a encontrárselo en la calle. En su texto, Nathanael le pidió a sus fans madurar y no pedirle fotos o mensajes de cumpleaños, pues señaló que en esos momentos él estará atendiendo asuntos suyos y no está interesado en lidiar con los demás. Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4.599 broncas, negocios y trabajos como para ponerme a darle sus felicitaciones. Maduren, es parte del crecimiento. Nathanael Cano siguió con su mensaje señalando a sus fans cuando sí pueden acercarse a él y expresarle su cariño. Luego compartió unas palabras que más allá de sus fans parecieron estar dirigidas a sus competidores a quienes explicó el nuevo nombre de su disco y les lanzó una advertencia. Nathanael siguió su actitud pendenciera y pidiéndole a su competencia que no se sientan intimidados ante el lanzamiento de su nuevo disco. Les pidió también que mejor se hagan a la idea de verlo siempre exitoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!